El municipio de San Sebastián, Comayagua, celebra su feria patronal con importantes actividades. El día de ayer, en horas de la tarde, se llevó a cabo un gran desfile hípico en las principales calles de dicho municipio, para luego dar paso a la gran corrida de toros. Le doy las gracias a todas las personas que nos visitan, la bienvenida, a toda esta gente, y igual, muchas gracias, porque sin ellos, sin la presencia de las personas que nos visitan, tanto de afuera de aquí del municipio, igual las del municipio, no se hubiera hecho posible este evento. Este evento es posible gracias a todas las personas que están aquí compartiendo con cada uno de nosotros aquí. Pues fíjense que esto es muy bonita, muy ordenada, tenemos seguridad. Esto es un trabajo bastante difícil, pero nos gusta conservar las tradiciones en los pueblos, y esto es lo que es la tradición, es bueno conservarlas porque esto nos da vida. Zulema Reyes, de Guatemala, y el lunes también. De igual forma, tenemos los mejores toros de la zona, el sur del país, toros de la Baraja, y toros de la frontera de Danlí, ¿verdad? Con los mejores toreros y cómicos de la zona central. Los esperamos, ¿verdad? Esperamos que la gente se anime. ¿Cómo está la cosa aquí en el ambiente? Bien, bien. ¿Cómo ha visto la feria? Está buena, buena. Sí, bien, bien, bien. ¿De dónde vienen ustedes? De la Guajalada. ¿Aguajalada? Aquí cerca. ¿Y cómo han visto la tarde de Taurina? No, bonito, bonito. ¿Y están relajándose aquí? Relajando. Con la lechita, ¿no? Con la casita. Está bueno. Caballeros, ¿cómo la están pasando ustedes? No, pues tranquilos. ¿De dónde vienen ustedes? De la entrada de Copán. ¿Y de allá vienen hasta acá? Así es. ¿Cómo miran el ambiente aquí? Al 100, todo está nítido. Todo está al 100. ¡Listo! ¡Ya la César montándose a Semental! ¡Se van a abrir la puerta de emociones! ¡La banda de viento está lista! ¡Suelte, compadre! ¡Suelte! ¡Miren qué belleza, compadre! ¡Tápelo, tápelo, tápelo! ¡Rállale al payajo, a las costillas! ¡Rállelo, compadre! ¡Qué bonito, Semental! Las actividades continúan hoy domingo y el día lunes, que es el día principal del Santo Patrón. Así que todos invitados al municipio de San Sebastián y a participar en familia en las diferentes actividades, tanto culturales como religiosas. Para Noticias Hable Como Habla, muchas gracias. Gracias.